Entendí todo lo que dijo, pero estaba nervioso porque él habló con fluido y no. También por la cámara estoy nerviosa. Y también por la... No, no, no. Fue muy amable y es amigo de mis padres. Y fue mi entrenador de fútbol en Suecia. Y nació en Suecia. Él nació en Suecia. Y emigró a México para vivir con su madre. Y asistió a la universidad de Bates en Maine. Y conoció a su esposa a la universidad. Y su partido política es interesante porque se identifica como un independiente. En medio de demócratas y republicanos, él odia al presidente Trump porque... odio al presidente Trump porque es una mala persona y sus políticas de inmigración es no bueno. Y en esta clase hemos estudiado a los inmigrantes que salían... y abandonó su país para buscar refugio o una oportunidad. Salió de México para una educación de los Estados Unidos. Es una oportunidad por él. Y sí.